La historia del Valle de Zamora está ligada a un pasado prehispánico poco conocido y muy estudiado, donde estuvo establecido un grupo étnico conocido como los tecos, anterior inclusive a los purépechas o tarascos. Es probable que parte de dicho grupo étnico, después de largas peregrinaciones, se haya establecido en el lugar que hoy conocemos como Jardín del Teco. Algunos especialistas atribuyen a los tecochichimecas inclusive la fundación de Sinsunzan, posteriormente capital del reino tarasco. Hábiles en la caza y en la pesca se extendieron por los alrededores del lago de Pátzcuaro y por gran parte del occidente de México. El final o la decadencia de estos grupos étnicos que habitaron parte del occidente mexicano es aún un misterio. Se cree que fueron absorbidos por el grandioso imperio tarasco. A raíz de la fundación de Zamora, algunos frailes franciscanos se dedicaron a la evangelización de los tecos e hicieron que se constituyeran en pueblo, que se conoció desde entonces con el nombre de San Francisco de los Tecos. La plaza del pueblo era la misma donde hoy existe el Jardín Morelos o del Teco y en la esquina noroeste se construyó una capilla dedicada a San Francisco de Asís, hoy desaparecida. El pueblo fue independiente de la villa hasta 1740, pasando a ser uno de los barrios de la hoy ciudad de Zamora. Hacia el año de 1932, en excavaciones hechas a una cuadra del Jardín del Teco, se encontraron varias puntas de flecha, curiosas jadeítas de filigrana en las que cinceles de indígenas grabaron su arte ancestral. De igual forma, durante los arreglos de la avenida Ferrocarril y de la ampliación de la avenida 5 de Mayo en años pasados recientes, se volvieron a encontrar este tipo de artefactos, lo que habla de la importancia de los tecos en el devenir histórico de nuestra región y sobre todo de Zamora. El 21 de noviembre de 1810, en tránsito a Guadalajara, Miguel Hidalgo agradeció el recibimiento dado en la villa y entre brindis la declaró ciudad. Entre la búsqueda del refugio y el sálvese quien pueda, la guerra hizo estragos en ella y en la región. En tal circunstancia, en agosto de 1814, el comandante realista de la villa encargó confeccionar 100 lanzas para armar a los del barrio Teco y ponerles un capitán. Ya como espacio liberado, en 1825 la villa de Zamora figuró como capital del departamento del Poniente. Para que los zamoranos no se desbordaran, los zapadores del ejército cambiaron el cauce del río Duero en 1890. Con la mira de fomentar el matriotismo, la prefectura reconstruyó el sitio del Teco, arribó gente sin relación con las gloriosas pretéritas documentadas por el presbítero Francisco Plancarte y Navarrete, que daría como referencia el jardín de su nombre, el Jardín del Teco.